Continuamos en la 91.5 Radio 9, en esto que denominamos que sea rock. ¿Todo bien Adrián? ¿Cómo se dice? Bien. Bien, ahí te vas largando, viste, de a poquito, de a poquito. Les cuento que tenemos a Cris Delafe en línea, vamos a charlar de lo nuevo que se viene, que ya está. Cris Delafe, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenido a la 91.5 Radio 9, bienvenido a que sea rock. Bueno, me invitás a hablar de ustedes, la verdad es muy buena el programa, si escuchan la verdad, toda la banda la tiene. Muchas gracias Cristian. Contame un poquito de esto nuevo que armaste, la banda en línea. Sí, sí, bueno la banda en línea surge más o menos en noviembre, diciembre del año pasado. Es una idea que venía más o menos pensando cómo armar, ¿no? Porque siempre tengo muchos músicos y el músico tiene sus horarios, es imposible arruinarlo, decir, vamos a armar algo, es imposible. Entonces, vía la guía virtual, se me ocurrió convocar un par de músicos, el planteo par de músicos, también está bueno, dudaron del proyecto y bueno, hasta que junté los músicos que, bueno, con dudas y algo, hicieron el proyecto que de formar esta unión virtual, ¿no? Le formaron un tema, que se fue seleccionando, cada uno se fue grabando en su casa, por lo menos lo tenía. Y bueno, después me ocupé de juntar la música, de mezclarla con otros mucherristas que me ayudaron a tenerse las mezclas. Y bueno, me quedé una verdadera con tres temas que van a salir pronto ahora. Y la verdad que los músicos se prestaron, obviamente, con sus dudas. Es decir, ¿cómo va a salir un tema que no se conoce? Que los músicos no se conocen. O sea, yo estoy convocando a los dos y los estoy presentando cada uno, el día pasado, el día de meses, para que se vayan conociendo. Perfecto. Hasta ahora, ¿quiénes son, o algunos, nombrame algunos de los músicos que estuviste hasta ahora juntando? Estuve viendo hace un rato un video a través de YouTube, que pueden poner, todos los que quieran ver el trabajo de Cris de la Fe, pueden poner en YouTube Banda en Línea y les va a salir varios trabajos que ya hizo, ya armó. Estuve viendo recién uno que llama a quien se ha tomado todo el vino. Contame más o menos de estos músicos, ¿quiénes eran los que salen en el video? Bueno, sí, estoy viendo. Bueno, el tema del cover de videos, estoy seleccionando los temas, más que nada. Ya se debate un poco quiénes quieren hacer temas y bueno. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que se llama? Mi nombre es un canto y sonista de hard rock, acá de la zona de 3 febreros, parte de Buenos Aires. Después tenemos la batería desde México, Alberto Sánchez. La batería grabada de la banda Stranger Rush de México, también tipo metal. Así que la saqué un poquito de su formato y queda esto. En Itorra tenemos un caneta muy bueno que viene muy bien en YouTube, que es el Esteban Cerro. Su video recorre por todo lado del mundo, su video, el color que hace. Y en el bajo, hasta el segundo grito, es un maestro también que hace un video en YouTube. Y bueno, digamos, es un nuevo disco de banda Línea. Y ese es el tema este que lo viste recién salido hoy, se publicó, dividido sobre la latina de banda Línea. Bueno, buenísimo. Muy, muy bueno. Realmente te felicito. Muy buena tu idea. Bueno, te cuento que hoy nos están escuchando de diferentes países. Está bueno para que toda la gente vea lo que un argentino está haciendo, ¿no? Sé que también, no es solamente música nacional, sino también música internacional. Sí, sí. Hay otro tema que se hizo también con músicos. Ya se deciden los músicos internacionales más adelante, que están ahí sumando. Pero ahora vamos a... El otro tema que se hizo es de Hornet. Se canta... Este Prate Weiss, una chica muy buena que es Nancy Sarmiento. Que tiene mucha trayectoria, una voz impresionante que... Que da el tema más... O sea... Que la gente lo está tomando muy bien y se está compartiendo y disponiendo en muchos lados. Viste, las redes también lo están tomando con ustedes que ganan espacio. Y es impresionante. Bueno, es la voz canta Nancy Sarmiento. Y bueno, es su banda Arfis. Ha pasado por mi final de la banda, la chica. Y bueno, también está en batería al nuevo lado. Es el baterista de Marilán. Y luego son el par de la banda más. Tenemos en el teclado a... Sí. Es el baterista de Huff. Sí. El Barley Huff. Esta también está. Esta también está fijo como... Es Juan Cerve también como te nombré. Y segundo grito en el bajo, que son digamos... Uno de los pilares de los temas. Entonces, vamos a ver, bueno. Ese tema, bueno, cayó bastante bien. Y bueno, también en el video teclado en el mismo formato. Cada uno se graba en tu casa el video. Y lo que lo estén, más. Y vos te encargas de mezclarlo, de juntarlo. Y bueno, esto es un músico, un guitarista, por ejemplo, mezcla el tema de mi video. Yo lo junto, ¿viste? Bueno, a veces me llamo el mano a mano con el tema de la tienda, porque con la prensa de cada uno... A mí me ayuda cada uno. Y si vos anda a difundir su material, ¿no? Esto va a comprar el proyecto, ¿no? Banda Línea se me acople para difumir la vida de los músicos también. Porque el cantar su trayectoria y todo eso. Banda Línea es eso, más que nada. Vos se estás interiorizando. Y para eso, bueno, presentar eso, ¿no? Claro, vos estás interiorizado más o menos de qué se trata nuestro programa, en sí. Nosotros, justamente, hablamos de la vida de cada músico. Hoy estamos medio light, pero normalmente hablamos bien en profundidad de la vida de cada músico, de su trayectoria, de cómo inició. ¿Pero por qué? Porque nosotros hablamos también de la historia del rock argentino y de la historia argentina dentro de la música. Sí, de qué se trata cada cosa y por qué. Y está muy bueno, muy bueno, el trabajo que vos estás haciendo, porque tiene mucho que ver con lo nuestro también. Así que realmente te felicito. Ahora, si vos me tenés que hablar de un grupo o un músico de Argentina, ¿sí? Argentino o, vamos a decirlo, latinoamericano, del rock. ¿Con quién te sentirías realmente representado o relacionado? Y yo mucho, porque yo en México me gustan mucho, con muchas bandas. Me tengo mucha Rata Blanca, con México y la Reina. Y bueno, yo también me rizo porque los efectivos son diferentes y los suelen la música. Ahora mismo, yo no, yo empecé con la música y de compartir. De nuevo, o sea, yo trato de fusionar todo y a mí me gusta todo. Y este banderino es eso, es fusionar los estilos, porque cada músico tiene diferentes estilos que a mí me gusta. Porque una hace jarrón, la otra hace metal, la otra hace trash, por ejemplo. Entonces, la gente está en el estilo y me gusta todo lo que hace, vencedores y efectivos. Así que, para mí el rol nacional es en la base... Hay tantas bandas en la Argentina que... Y todos son, se ponen a pensar, son bonitas las bandas. Sí. Son muchas competencias. Es cierto. Y para mí es impresionante. Y se ponen a poco músicos y la verdad es que... En la realidad hay mucha competencia hoy en día. Bueno, lo que pasa es que hay que romper un poco... Si bien en un principio, no sé si has escuchado antes nuestro programa, estábamos hablando de... En un principio, no va a ser, como tres programas atrás, hablamos del tema de la competencia entre músicos en la Argentina, del tiempo de cuando estaba ese famoso café de la cueva, donde se juntaban varios músicos. Y bueno, ahí surgieron varios temas. Bueno, el tema de la balsa. Comenzamos que fue un tema, bueno, que hubo... Hay una mitología que fue robado de uno al otro. Había mucha competencia, había mucha competencia. Después con el tiempo se fueron dando cuenta... Y fue la creatividad. ¿Cómo? Y fue la creatividad, ¿cierto? Claro. Pero vos fijate, después con el tiempo se fueron dando cuenta... Gracias, bueno, uno de los músicos de los que estábamos hablando hace un rato como, por ejemplo, Leon Gieco. Se dieron cuenta que la unión hacia la fuerza, por así decirlo. Parece Star Wars, ¿no? Pero es así. En lo que es la música, la unión entre los músicos era como que daba más fuerza a lo que quería representar al rock nacional. Entonces está, bueno, justamente que es mejor que esto para hablar de lo tuyo, ¿no? Así que era bueno. Está buenísimo. Bueno, a mí me dice eso, compartí, demostré la unión de rock, que hay músicos que no piensan que lo tienen de alguna manera que la otra, ¿sí? Porque en el escenario dice que vamos a hacer competencia. Sí. Y bueno, encontré estos músicos que, bueno, que la verdad, que se fueron conociendo, que se fueron viniendo por WhatsApp, y me ven la hora de encontrarse en una fecha que también le estoy armando al 25 de mayo en un feo. Que nos voy a juntar todo ese día. Me estoy viendo loco, pero los voy a juntar todos. Así que es apartado. Hay un tema más que ya no creo que es ahora como de sus días, que vamos a sacar esta semana, otros músicos también. Es un tema de pantera que vamos a hacer. Imagínate, mira la variedad que estoy haciendo. Bien. En el ocho en paso, estamos en el rock nacional y en el día, ya que tiene un pantera que también se va a salir esta semana pronto ya se está editando. Justamente hoy está juntando los sonidos. Y vamos a hacer el tema de pantera que en Jovemita Land, un tránsito impotente. Que bueno, ahí también está el cantante de Paul Ripper que tiene su banda Shaitan Group. La baterista también de Shaitan. Y tengo a un guitarista que es un tributo de medalla. Yo la verdad que escuché, estoy buscando un guitarista que pueda ser un pantera, porque pantera no es fácil. Pero el poder de pantera, de amor es carlos. así que cuando me interesa que es una de las mejores que he escuchado y bueno en la cita siempre se hace un grito hoy en día es muy difícil conseguir entonces hay que conseguir una cita que se ha fijado y bueno yo después ya por privado nos vamos a comunicar y nos vamos a pasar un poco de información algunos guitarristas que nosotros manejamos desde hace rato con el tema de las entrevistas tenemos incluso un bajista que es para mí un bajista increíble como es el sobrino del carpo que es Maki yo lo considero un bajista muy bueno hay que ver su estilo de música obviamente pero bueno también para que lo tengas en cuenta nunca está de más está de menos porque hay muchas veces en el músico que se compartan y se quieren sumar a esto y bueno por ejemplo este tema me asustó también de Pandera porque se contrataron conmigo y se quieren sumar y bueno y ahí se sumaron a la Fectora 25 también de mayo en el Museo de Rota en el Vier bueno si se toman entrando las letras en el Vier están todos en mitad de la radio que no hay ningún problema me avisan y vienen mira que vamos todos ¿eh? no hay problema pero también tenemos es un placer que vengan todos los nuevos a ver este evento excelente porque los músicos no van a deshacer van a tocar todo ese día y van a decir va a salir tema y yo creo que va a salir tema porque bueno cada uno son buenos músicos y saben respetar su tiempo la verdad que estoy muy feliz de la voluntad y la otra cara de los músicos entiendes porque no hay por suerte todos los músicos estos que se han satisbado en el tema y vos lo escuchaste en el tema de Dios o el de Jorma y por ejemplo el otro no se van a salir pero suena tal de bien y con mucha arra ¿viste? con mucha mente bien Cris muchísimas gracias por por este darnos un poquito de tu tiempo gracias por contar esto nuevo y gracias obviamente por invitarnos a tu evento que ahí vamos a estar vamos a hacer todo lo imposible hasta lo imposible te tiro la otra información que tienes en las páginas en su página también Bando en línea en Facebook en Instagram en el que se suban online y van a ver todas las novedades la vida de los músicos perfecto todo lo que se viene el 25 de mayo en Cierro y así que tanto invitado así que vamos a la banda todos los músicos que dejen frente para que conozcan su trabajo bueno muchísimas pero muchísimas gracias Cris de la Fe con esto que fue banda en línea así que bueno ya saben todos a seguirlo banda en línea fíjense en YouTube van a ver los trabajos de Cris Cris muchísimas gracias y bienvenido a Radio Nike y a que sea rock saludos a todos bienvenidos gracias 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 gracias